¡Ajá, jájá! ¡Sí, sí! ¡Hechiceros de la cumbia! ¡Hechiceros de la cumbia! ¡Hechiceros de la cumbia! ¡Hechiceros de la cumbia! ¡Cerecites mujeres preciosas! ¡Rio de Calderos, la playa del Mar azul! ¡Rio de Calderos, playa querida! ¡Rio de Calderos, playa dorada! ¡Rio de Calderos, la playa mía! ¡Rio de Calderos, playa soñada! Y si la cumbia colombiana Río de Janeiro, sobre tu arena borrada A una moralista yo leí mi corazón De tu bella playa me imagino enamorada Río de Janeiro, media playa del amor Río de Janeiro, playa querida Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, la playa mía Río de Janeiro, playa soñada Y seguimos con el sabor de mi acolión Río de Janeiro, playa querida Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, la playa mía Río de Janeiro, playa soñada Y sigue la cumbia Revilla Records, la marca de los éxitos Río de Janeiro, la marca de los éxitos